Best ASMR Ever Hello chicos, hola, ¿quién anda por ahí? Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de fantasía y fabulosidad. Queremos mandarle un abrazo muy caluroso, como de un oso, a nuestros Patreons Bestis Diamantes. Y a ustedes chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo siempre y por hacernos llegar todo su cariño de diferentes formas. Así que los dejo para que disfruten de roleplay. Ahí nos oímos. Hey, no olvides colocarte audífonos para disfrutar de la experiencia completa. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido. Ven, pasa. Toma asiento. Ponte cómodo. Es tu primera vez, ¿cierto? Sí, lo supe por tus expresiones. Además, no tienes ningún rastro de tinta visible. Es muy común que los chicos se hagan su primer tatúo en un lugar vistoso. Tú sabes, para lucirlo como se debe. Y bien, dime, ¿te convenció el diseño que te envié? Cool. Entonces, manos a la obra. Ven, siéntate aquí. A ver, dime. Lo quieres exactamente aquí, ¿cierto? Justo donde me dijiste. Ok, perfecto. Vas a ver que ahí te va a quedar... Increíble. De acuerdo. Si no es mucho pedir, ¿crees que te puedas quitar la ropa? No toda la ropa, tonto. Ah, veo que tienes tu sentido del humor, ¿no? ¿Y por qué entonces pones esa cara tan seria, eh? ¿Acaso estás nervioso? ¿El jovencito está nervioso por ser su primera vez? Ay, tranquilo. Créeme, estás en muy buenas manos. Sí, en serio. Grandes personalidades del medio y de la moda han pasado por aquí. Sobre todo por la calidad de mi técnica. Y te puedo decir orgullosamente que... Todo siempre ha salido muy bien. Muy, muy bien. Ok. Entonces... Mientras te sacas lo que te pedí... Voy a lavarme muy bien las manos. Y las desinfectaré. Listo. Ahora... Voy a proceder a limpiar la zona. A ver... Oh... Déjame decirte que... Tienes una piel perfecta, ¿eh? Todo un pizarrón vacío para una niña amante de la pintura. Deberías considerar hacerte más. Creo que te quedarían... Geniales. Tienes actitud. Guantes nuevos y limpios. Bueno. Y dime. ¿Te asustan las agujas? No, tranquilo. Lo estamos haciendo en una parte que no es muy complicada. Hay otras zonas que... Sí son bastante más dolorosas, pero... Creo que para ser tu primera vez... Este sector de tu piel está... Muy bien. Perfecto, de hecho. Ok. Entonces... Empecemos. Primero... Déjame ponerte el esténcil. Me dijiste que estás... Seguro que lo quieres aquí, ¿verdad? A ver... Vamos a ponerlo ahí... Y... Me dices qué tal. Y... A ver... ¿Cómo lo ves ahí? ¿Te parece que está bien? ¿Está en el lugar correcto? ¿Está bien posicionado? Genial. Mírate en el espejo también. Sí, así puedes darte una idea de cómo se ve... Del tamaño... Para que estés seguro... 100% de lo que voy a hacerte. Ya sabes que después no hay lugar a reclamos. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces... Empecemos. Mira. Vamos a abrir esto. Entonces... Veamos. Mira que en la tabla tengo el boceto que he hecho con lo que tú me mandaste. Confírmame que es exactamente así como lo quieres. ¿Ok? Revísalo bien. Confírmame que es exactamente ese diseño que quieres sobre tu piel. ¿Sí? Ok, excelente. Ok, entonces... Vamos a plasmarlo aquí. Oye... Tranquilo. ¿Estás sudando frío? O me parece... Pero ni siquiera he empezado aún. Ok. Con calma, ¿sí? Ya te dije. Estás en muy buenas manos conmigo. Ok. Entonces... Vamos a empezar de a pocos, ¿te parece? Empecemos con el contorno. Y... Aquí vamos. Disfrútalo, bebé. Tranquilo. Solo intenta no moverte, ¿sí? Ajá. Sí, perfecto. Mira, te doy un truco. No te resistas al dolor. Sí. Deja que tu cuerpo lo sienta. Recíbelo. Disfrútalo. Te doy un truco. Y así... No vas a moverte. Te lo prometo. Ajá. Justo así. Perfecto. Oye... ¿Te puedo decir algo sin que me digas... ¿Que soy atrevida o lanzada? Me gusta mucho tu sonrisa. No es broma. Luz es fantástico. Y sinceramente... Estoy muy feliz de ser la primera en tu vida. La primera tatuadora. Obviamente. Digamos que en mis manos está que esto quede genial. Y ya verás que no te vas a arrepentir. Te puedo asegurar que de todas formas vas a querer repetir. Esto se está haciendo... Relativamente sencillo. ¿Ves? Y todo es porque estás colaborando muy bien. ¿Sabes? Es algo grande. Pero... Es manejable para mí. Sí, el diseño es grande. Pero... Queda perfecto. Oye... Te veo con mucha curiosidad. De repente... ¿No te gustaría tal vez... Aprender un poco más de esto? Digo... Del arte de hacer tatuajes. Porque tú me contaste que sabes dibujar, ¿cierto? Bueno... ¿Quién sabe? Tal vez si me visitas más seguido... Podría considerar enseñarte. Bueno... Bueno... Listo... Acabamos con el contorno. Ahora... Voy a limpiar esto. ¿Qué? Sí... Tiene que ser con jabón antiséptico y agua. Pero dime... ¿Qué tal todo hasta ahora, eh? ¿Te duele? Un poquito... Bueno... Supongo que es cierto cuando dicen que la primera vez suele doler, ¿verdad? Oye... ¿Por qué me miras así? Bueno... En realidad no es solo la primera vez que duele, ¿eh? Cada tatuaje que te hagas... Va a dolerte, pero... No sé... Como que uno se vuelve un poco adicto a este dolor. Es un dolor rico. Como muchos otros dolores que hay en el mundo, ¿no? Ok... Ahora sí viene lo bueno. Hora de darte todo mi cariño en un tatuaje. Dime, ¿no estás emocionado? Sí, yo lo estoy a full. ¿No se nota? Lo que hice hace un rato fue solo dibujar el contorno. La base, si quieres decirlo así. Ahora pues... Vamos a darle... Profundidad. Sombras. Vida. Ok. ¿Estás listo? Entonces vamos. Si hay algo que me encanta... Es cuando la piel se pone así. Como de gallina. Y los vellos se ponen de punta. Hace que incluso mi propia piel también se ponga así. Mira. Toca. Que sí. Ven, toca. ¿Te gusta? Bueno, señor. Prepárese. Porque aquí vamos. Que empiece lo bueno. ¿Por qué me miras así, eh? ¿Sigues nervioso? Y... Dime una cosa. ¿Es por el tatuaje? ¿Es por el tatuaje? ¿O es que... Tal vez soy yo la que te pone nervioso. Lo digo porque... Casi ni puedes mirarme a los ojos. Ajá. ¿Que sí? A ver... Hazlo. ¿Sí? No estoy bromeando. Mírame. Mírame a los ojos. ¿Oye? Sí... ¿Puedes hacerlo? ¿Te confieso una cosa? Hace ratito... Me has puesto la piel de gallina... Y has ido por algo más que lo que simplemente te dije. Digamos que... Aunque creas que no me he dado cuenta... Puedo notar que estás algo... Tenso. Si sabes a lo que me refiero. ¿Qué te parece si... Acabo rápidamente con el tatuaje... Cierro un momento la atención y... Te quedas para enseñarte muy bien sobre los cuidados que debes tener. ¿Estás de acuerdo? Pues... Yo también. Y mucho. Acabemos con esto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿A quién más le encanta... El sonido de las máquinas tatuadoras? Porque a mí me encanta. Es un sonido que me da vida. Cuéntenos en los comentarios si tienen algún tatuaje... Si hay uno que siempre hayan querido hacerse... O si hay uno que están pensando hacerse. Y ya saben que nos pueden seguir en Instagram. Estamos queriendo llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Chicos, ayúdennos a llegar... Y vamos a hacer algo muy especial cuando eso pase. También se pueden unir a nuestro server de Discord. Y ya saben que si tienen la posibilidad... De poder apoyar al canal para que siga creciendo... Pueden hacerlo mediante miembros de YouTube... Dándole al botón unirse debajo del video... O hacerlo vía Patreon. En donde podrán encontrar beneficios... Bien chéveres, exclusivos para ustedes. Chequen los links en nuestras descripciones. Ok chicos, cuídense mucho. Les mando un besote. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.